Best for Soil, desinfección anaeróbica del suelo. Información práctica. ¿Qué es y cómo puedes llevarla a cabo? DAS paso a paso. Hola, soy Lendert, investigador de la Universidad de Wageningen en Holanda. Les hablaré sobre la técnica de desinfección anaeróbica del suelo, también llamada DAS, por sus iniciales. En otro video de Best for Soil, les daré información sobre las ventajas y desventajas de DAS. ¿Qué es DAS? El término DAS significa desinfección anaeróbica del suelo. Se trata de una técnica que crea durante un tiempo limitado condiciones de anaerobiosis en la capa superficial del suelo. La mayoría de los patógenos y nematodos no son capaces de sobrevivir en estas condiciones y, por lo tanto, mueren. La técnica de DAS se desarrolló en los Países Bajos y Japón y se basa en la observación de que los suelos inundados durante un periodo prolongado eran menos infectados por patógenos y nematodos sedáficos. Este efecto tiene su explicación en la falta de oxígeno en esos suelos. La DAS permite crear esas condiciones anaeróbicas de una manera artificial, incluso en zonas poco propensas en las inundaciones. La DAS consiste en la aplicación de una tonelada de material vegetal fresco, hierba o abono verde, por hectárea por centímetro de profundidad del suelo. A menudo se incorporan 40 toneladas por hectárea en 40 centímetros de profundidad del suelo. El suelo debe humedecerse o estar mojado. La superficie es cubierta con una lámina VIF. Dependiendo de los organismos objetivos, el plástico VIF debería permanecer al mínimo seis semanas. Básicamente servirá cualquier fuente de material vegetal fresco. Puede ser hierba recién cortada o restos del cor recién cosechada. El requisito esencial es que sea fresco. Así que nada de paja, lodo o compost. Los resultados son mejores en suelos arenosos. Los resultados en suelos arcillosos son más variables. En la DAS, los glucosinolatos no están implicados. Hay disponibles productos especiales para reemplazar al propio cultivo y así lograr resultados más confiables, especialmente en los suelos más pesados. Es muy importante una buena distribución de la materia orgánica en los primeros 20 a 40 centímetros del suelo. Cuanto más pequeño se tritura el material, más fácil será la colonización del susastro por bacterias y así más rápido se producirá el agotamiento del oxígeno. La humedad del suelo debe alcanzar la capacidad de campo para la mayor explosión de actividad de la vida del suelo, consumiendo la materia orgánica y utilizando el oxígeno. Se utiliza una cubierta virtualmente impermeable VIF para evitar el flujo de oxígeno. La vida del suelo consume todo el oxígeno. De esta manera, las bacterias, que son activadas en condiciones anaeróbicas, se multiplican con fuerza y se apoderan de la vida del suelo. Estas bacterias producen todo tipo de componentes tóxicos, por ejemplo, ácidos grasos volátiles, que controlan muchos parásitos y enfermedades. Cuando se producen agujeros en la cubotura, por ejemplo, por los pájaros, deben cerrarse tan pronto como sea posible. Aunque no es la técnica más fácil, se trata de una técnica con posibilidades. Por favor, consulta Video 3 para obtener información sobre la eficacia más ventajas, aunque también desventajas. Gracias. 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 Gracias.